Buena a todos chicos, nos encontramos aquí en una nueva partida de Bopecraft y estamos en la modalidad de Eggworks Y chicos, esta vez sí, me vuelvo a encontrar yo solito y es que Kike está trabajando y vendrá, bueno, volverá otra vez a jugar A partir de mañana en todos los vídeos, así que disculpad por no haber traído vídeos con él, pero nos pilló el toro Y se tuvo que ir a trabajar y no pudimos grabar ningún vídeo, así que dicho esto, quería comentaros también una cosita Antes de todo, y es que en Clash Royale acaban de sacar hoy el reto de la bandida, que es una nueva legendaria Que han sacado y tienes que ganar un desafío de elección para conseguir esa carta, vamos, o sea, conseguir 12 victorias Si queréis que lo subamos al canal el domingo, si podemos, me cojo dos armaduras porque soy retrasado El domingo, darle un fuerte like y decirlo en los comentarios, es decir, quiero que subáis el vídeo de la bandida Quiero que subáis el desafío de elección de la bandida y lo subiremos chicos, lo jugaremos Además que hemos pillado un lote de gemas para empezar a subir más vídeos de Clash Royale En desafíos clásicos o desafíos de elección de los que cuestan 100 gemas, ¿sabes? De los de PAS, de los de poner ahí tus 100 gemitas y gastarte el dinerico rico Así que dicho esto, pensábamos que era una buena inversión, ya que el vídeo de Clash Royale Estamos súper contentos porque ha llegado a pillar realmente bastantes visitas, por así decirlo Entonces, mil gracias a todo el mundo por todo el apoyo que le habéis dado al vídeo Este tío va a pillar, es aquí el rey de España ahí con la coronita esa que tenía la cabeza Vale, te quedas sin huevo, compi, pero que vas a huir, pero que vas a huir, pero si se ha caído Madre mía, que pargelita Vale, nos pillamos una espada mejor, porque yo creo que con esta espada O somos más listos Venga, va, seamos listos, me cago en todo, a ver ¿Seguro que hay alguno? Uy, uy, que bajón de FPS hay últimamente en Cubecraft No sé qué está pasando, chicos, que últimamente Cubecraft me está dando un bajón de FPS impresionante Bueno, al fin y al cabo, entramos por aquí y voy a ser un poco listo Ya que habrá gente que vaya a hacer esto y diréis, ¿hacer esto el qué? Pues coger diamante Porque es que después me encuentro a agente full iron Y me quedo yo con la cara como ¿En serio? O sea, yo he matado a cinco personas Y tú vas full iron y yo no voy nada Al menos voy a coger 20 diamantes Para tener al menos una buena armadura Y me estoy quedando sin comida Marcho ya, de ya, de ya Paso de ese diamante también Porque tengo 20 justos Y me piro a comprarme la armadura Así tengo una ventaja sobre los demás Y oye, oye, nunca viene mal, ¿sabes? Ir full iron Vale, mira, voy a pillarme también este oro Y así me pillo, te paso una espada Voy súper chetao Si consigo comprarme todo esto, voy súper chetao Y yo creo que la partida estaría ganada Y es que eso, os quería comentar lo primero Que muchísimas gracias por todo el apoyo Que disteis a Clash Royale Pedimos 600 likes Y actualmente es cierto Que es que están más de 600 likes Así que mil gracias Ya que es que es un juego Que es que nos mola subir, ¿sabes? Es como... Minecraft me sigue gustando, obviamente Me sigue gustando grabar Pero es que Clash Royale Me está empezando a enganchar De hecho, visteis que en el vídeo Estaba en arena 8 Casi bajando arena 7 Y ahora estoy en arena 9 Y casi subo arena legendaria O sea, me estoy viciando de una manera O sea, increíble O sea, se vienen vídeos de Clash Royale Muy chetados Porque he mejorado muchísimo Muy poco tiempo He estado 3 días jugando sin parar Y la verdad es que se nota O sea, ahora soy un poco mejor Y ya veréis los vídeos que se vienen Además, con una mejor calidad Porque sí que me habéis dicho Que los vídeos de Clash Royale Se veían un poco en plan No sé, la calidad no era tan óptima Pero bueno, tranquilos Que ya nos ha dicho el suscriptor Un programa para grabar La pantalla Que es mucho mejor Del que utilizaba yo Porque yo tengo un móvil bastante bueno O sea, tengo un móvil chetao Entonces en un principio No tendría que haber ningún problema En cuanto a grabación Así que el siguiente vídeo Va a ser A mejor calidad Y no sé O sea, os va a molar Os va a molar Así que Es que estoy contento Porque es una modalidad Que me gusta mucho subir Y si tiene apoyo Pues lo puedo subir Si no, no lo podríamos subir Así que venga va Dicho esto, este tío Mira, va a tener obsidiana Que no, crack O sea, me estás diciendo Que me llevo chenando 20 años Salto ahí Me da con el maldito brazo, tío Iván Iván, tranquilízate O sea, ya estamos empezando Últimamente no sé Qué me pasa en el pinche canal De los huevos Que es que siempre que grabo Me salen fails, tío Ya no me salen partidas épicas Como antes Mira, pues me cago en todo O sea, además Voy a pillarme doble armadura Por si se me gasta esta Y mira, paso de comprarme nada O sea, voy a ir Tal como voy Me cojo unos bloques Y os juro Por quien más queráis Que es que este tío Va a pillar, chaval O sea, como no ha pillado Nadie en toda la vida Es que ya me ha cabreado, tío Además el ratón Venga, hombre Que va más lento esto Que yo que sé, tío Venga, va, 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 va Ese tío va a pillar Además, que me ha matado Es que le voy a destrozar el huevo De una manera, tío Me ha cabreado O sea, si cabreáis a Iván No lo hagáis Porque vuestro huevo Se va a ir a la mierda Vale, tengo un picocetado Y es que, ostras, ostras Ostras, este chaval La que me ha liado, chaval Es que pensé que no me llegaba, ¿sabes? O pensé que iba a saltar Que me iba a dar el toque Y que iba a poner ese bloque En el último momento Pero es que no se me ha puesto tampoco No sé qué me pasa también Que no se pone el puto bloque Bueno, mira, en fin Que no sé, no sé ya Lo que hacer Tantos hackers Tantas cosas Pero este tío va a pillar Es que os juro por mi vida Que va a pillar Vale, a ver ¿Dónde está el amarillo? Estaba al lado del amarillo Es decir, el... ¿Por qué es azul, tío? O sea, ¿por qué estaba en esta isla? En esta isla azul A ver, ¿quién me mató? Porque ya estamos empezando Un poco a desvariar Me ha matado el... El orange ¿Y qué hace ahí el orange? Pero este tío que está loco ¿Qué? Vale, pues voy a hacerle Ponte directo desde arriba Que se fastidie Bueno, voy a hacer una cosa O sea, a ver Ya que estamos aquí Pues tampoco vamos a ser Retrasados mentales Voy a coger un poco de materiales Así cuando le mate Me puedo chetar un poquitín ¿Sabes? Que es que solo dan un recorrido Es coger 3 de aquí 10 de aquí Ya tengo 13 Es que es un momento Chetarse en este mapa Tío, está muy chetao Después subo otro poco Doy la vuelta al contrario 18 y otros dos aquí Y ya estoy chetado otra vez O sea, es increíble O sea, este mapa me mola mucho También por eso Estaría escuchando un ruido De notificaciones Que es el pinche WhatsApp Y no sé qué mierdas Me estará hablando Pero me está hablando Y se escucha un poquitín Pero vamos Que tampoco es nada Del otro mundo Vale, hostia El tío está aquí Vale, f*** ¿Qué hago? Es que no sé si jugármela ¿Sabes? Es que el tío me está viendo Hostia, ¿qué hago, chaval? ¿Qué hago? Vale, a ver Va a subir Segura Se va a comprar cosas, tú Se va a comprar cosas Es mi momento Por aquí subí antes Ah, que por aquí subí O sea, me estoy rayando O sea, este no Qué asco, tío Ya está, ya está Además va chetado, eh O sea, esa espada Que me ha enseñado ahí Es una buena espada, eh Ay, pero el tío no es bueno, eh El tío no es bueno Ah, es que es hacker Ah, es que es hacker Compi Ya decía yo Que me había pegado ahí A tomar por culo de lejos Pues mira, vas a subir aquí Venga, utiliza los hacks Para romper los bloques Crack Dime que no tiene osidiana Y tiene osidiana Es que el malito hacker Con osidiana, tío Y después no me digas Que no es hacker Porque es que se ha visto claramente Que es un pinche hacker, tío Porque es que Le he pegado ahí Y no se ha movido Ni una mierda A ver, comprobamos Si es lag Vale, igual es lag, eh Igual es lag Tampoco quiero venirme yo aquí De listo Pero igual es lag, eh También os lo digo ¿Dónde se ha pirado? ¿Dónde se ha pirado? O sea, eso me pone nervioso Cuando no veo a la gente Me pone muy nervioso Es que me va a tirar ¡Ah! Yo paso rápido Pongo bloques ¿Dónde se ha ido, tío? Se ha ido al medio A chetarse seguro Bueno, a ver Si es hacker Lo voy a matar igualmente Porque a mí me llaman El mata-hackers Así que ningún tipo de problema Vale, nos pillamos aquí Un cascorro de estos La armadura entera otra vez Full iron Perdonad por la mancada de antes Pero es que el tío No sé cómo me llegó Y además es que me empujó Lo mínimo, tío Me empujó lo mínimo Para que no llegase a poner El último bloque O sea, qué mala suerte Tengo yo también últimamente Lo que me están diciendo Porque no te coges manzanas Cuestan 10 En este modo de juego O sea, porque ese waspid Y aquí hay todos más caros ¿Sabes? Si quieres algo Lo pagas En el caso que A ver dónde está el tío Porque se... Ostras, todo lo que tiene aquí Este pavo Cuidado Que igual viene Lo coge todo eso Vale, a ver Queda el orange Que no le veo por ninguna parte Me encantaría tener Ahora mismo Una brújula Para poder localizarle Madre mía Y cómo he puesto Su último bloque, macho Ahí he andado listo, eh Venga, va, me la juego Eh, toma Va, último bloque Es que se me da bien ponerlo Pero es que no sé Porque a veces no se me pone, macho O sea, es increíble Vale, el tío igual Se está chetando por aquí Bueno, mira Voy a ir antes a por el light blue Voy a pasar del... Del orange Aunque ya veréis después esa frase, eh De voy a pasar de él Ya veréis después Cómo me va a acabar matando Pero bueno, en fin Yo esta partida La pienso ganar Sí o sí Vale, tranquilidad, eh Estoy callado Porque me tengo que concentrar Un poco en PvP ¿Vale? ¡Ah! Vale, qué PvP Qué PvP más bueno Le acabo de meter a ese hombre Vale, qué buena, Iván Qué bien jugado O sea, GG Ahí lo he hecho muy bien, eh O sea, ha jugado genial el PvP No me ha quitado ni dos corazones y medio O sea, perfecto Al final los problemas los soluciono, eh Lo que mal empieza, mal acaba Vale, perfecto Es que además se va a titular así este vídeo Dios, no vocalizo Me acabo de levantar de la pinche siesta A este no es el huevo Que estoy tonto, ¿o qué? Me acabo de levantar de la siesta Y llevo una empanada Que es que no sé vocalizar Iván, por Dios Vocalización, por Dios Vale, a ver Subimos por aquí Y lo siento Pero tu huevo se va a ir a la puta Vale Hostia, tú Has sobrevivido ¿Qué cojones? Vale, ahora, toma ¡Qué triste! ¡Qué triste soy, tío! ¡Qué triste! Aquí viene el naranja Ha tocado los huevos ¡Hala! Un naranja ¡Oh, mira! Pues me ha venido bienvenida ¡Ja, ja, ja, ja! Al final Es como que El destino Sabía que ese tío Iba a romperme el huevo Entonces hizo que me confundiera Para volver a mi isla Y así Poder protegerlo ¡Hala, chaval! Ha sido el destino Todo ¿Ves? Al final Es que es verdad Lo que mal empieza Bien acaba O sea Flipar O sea Si no llego a estar en mi isla Y llego a ir a por el negro Probablemente este tío Estaría hinchado de diamantes Me rompería el huevo Se chetaría Igual me mataba Pero De esta forma Ahora el negro No tiene nada Y eso espero Vamos Que no tenga nada Y de esta forma No me va a matar Porque vamos Yo vi más chetado que él ¿Sabes? Y él acaba de morir Porque le he matado hace nada Entonces teóricamente ¿Dónde está su isla, tío? Ya empezamos con las tonterías A ver ¿Dónde está la isla del parguelita este? Ahora doy Es que He dado toda la vuelta Para nada, tío He dado toda la vuelta Para nada Cuidado que no está aquí Pillando diamante Que ya me lo vuelo yo Que ya me lo vuelo yo Que no esté por aquí Pillando diamante Vale No está pillando diamante Igual está en su isla Chetándose ya Uy, que miedo me da Vale, está ahí Está, 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 está Está, está Vale Este tío va a pillar, ¿eh? Dime que no está full iron Está full iron Vale, pero se va a ir Se va a ir a la puta Se va a ir a la puta A la puta Te vais a dar a la puta ¡More! Ostras, menos mal, tío A ver si no va a morir ahora El parguelita este Vale, se ha mejorado el generador ¡Qué rata, chaval! ¡Qué suerte! Vale, a ver Pillamos estos diamantes aquí Que no nos van a servir de nada Bajamos ya ¡Y ganamos la partida! ¡Sí, señor, chicos! Lo que mal empieza Bien, acaba Es que ¡Ja, ja, 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 ja! Así que, chicos Os recuerdo Dejar abajo en los comentarios Si queréis Que subamos el vídeo El desafío de la bandida De Clash Royale De la nueva carta legendaria Dejarlo abajo Si queréis que lo subamos O que no Si no queréis No pongáis nada O sea, poner solo los que sí Para que hagamos una cuenta De cuántos comentarios hay Y cuántos han dicho que sí ¿Sabes? Una media Pero es bueno, chicos Dejaros el vídeo de hoy Dar like Comentar Suscribiros Y es que al final Empiezo las partidas Espera, espera, espera Empiezo las partidas Faleo O sea, tengo un fail Y es que después las arreglo Las arreglo O sea, es fallar Y después rectificar Equivocarse Es ley de vida Y rectificar es de sabios O sea, no lo digo yo Lo dice un rapero El mejor rapero del mundo Con esto dicho Hasta luego Dar like, comentar, suscribiros Y un besito Para todo el mundo Para toda la crisis Si brúl Y un besito Y un besito